¿Sí? ¿Sí? ¿Repasan después? Ya. Vamos a grabar acá. Voy a ponerle... ¿Cuál vamos ya? Entonces. Si yo tengo una lista, nada me impide a esa lista hacer un append de otra lista. ¿Puedo hacer eso o no tiene nada que ver? Mi lista parte vacía y a esa lista yo le voy a juntar como dato otra lista. No hay ningún problema con eso. ¿Verdad? Si por ejemplo yo hiciera ahora para crear la de cero lista de, por ejemplo. Y yo hiciera 1, 2, 3. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Tengo una lista de una posición y en esa posición tengo una lista de tres posiciones. ¿Verdad? Si yo hago como acá y agrego, perdón, y agrego otra lista ahora tengo mi lista principal tiene dos elementos y esos elementos son a su vez otras listas. Estas son listas anidadas. ¿Verdad? Si aquí hago 7, 8, 9 perdón ahí y ahí ¿Verdad? Esto lo puedo ejecutar y yo veo acá mi explorador de variables voy a borrar veo mi explorador de variables que tengo una lista donde cada valor es una lista y tiene tres elementos estos son los tres elementos de la primera fila de esa de esa de esa lista ¿Ya? Aquí yo no tengo ningún problema en hacer for i in the print y ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a imprimir cada elemento de la lista d y cada uno de los elementos de la lista d es una lista ¿Se entiende, no? Sí En el fondo esto se ve así déjenme mostrarle acá cuando tengo una lista anidada lo que ocurre es lo siguiente que voy a tener una gran lista con sus propias divisiones ¿No es cierto? Y dentro de esa lista va a haber otra lista dentro y esa lista tiene a su vez sus distintas posiciones esto no es una matriz esto es una lista con listas dentro ¿Ya? Esas son listas anidadas ¿Ya? 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 Entonces esta es la posición cero la posición uno la posición dos la posición tres la posición cuatro de esa lista y a su vez cada una de esta tiene su posición cero uno dos tres cuatro y cinco ¿Ya? ¿Cómo accedo a este elemento? Diciéndole ya está la lista R yo accedo a R corchete cero corchete cero con eso accedo y recupero esta X ¿Se entiende? ¿No? Eso es una lista anidada ¿Ya? Ahora claramente para Sudoku yo voy a tener algo que pareciera verse como una matriz pero eso es solamente un tema visual a la hora de mostrarlo en pantalla pero acá voy a ir colocando los valores de cada uno de esos elementos de la lista ¿Ya? Yo podría acá en Python decir bueno tengo estos elementos acá y yo voy a imprimir voy a hacer otro for for j in i para cada del i césar está ahí con el micrófono abierto ya print j ¿Ya? ¿Y eso cómo se ve? se ve el tallarín de todos los elementos acá ¿Ya? yo podría decir acá en igual un espacio para después poner acá un print a secas ¿Qué logro con este end? un efecto bien simpático que este print en vez de hacer un enter me coloco un espacio y aquí ya puedo empezar a hacer algunas cosas que pareciera empezar a verse como un sudoku no como una lista de listas ¿Ya? ¿Alguien había visto ese truco? redefinir el end de un print y esto no es necesario o sea no es la única manera de hacerlo ¿Ya? este print en vez de bajar dejó el cursor listo para escribir el siguiente carácter y por eso da este efecto de que se pueden ver para el lado ¿Ya? yo al final lo puedo cambiar por un signo igual y se ve como se rellena en vez de hacer con enter se hace se hace separado ahí ¿No? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta pero es como sobre el laboratorio es que estamos viendo el laboratorio es por eso dime ¿Usted quiere que la lista anidada esté como separada por columnas o por filas o que esté separada como por casillas? Se sugiere usar una lista anidada para lograr este efecto donde tú donde tú puedas entre comillas filas y columnas para almacenar tus números del sudoku se sugiere hacer así porque la verdad creo que no es práctico tener 81 variables para cada uno de las 81 posiciones ¿se entiende? ¿no? Ya entonces se sugiere hacer así la lista azul es la grande y después vas teniendo listas verdes que están detrás y esas son esas son las que están anidadas dentro de la otra ¿cómo accedo? quizás no es nuestra novio pero ¿cómo accedo a esta variable que está acá? esa es la R 0 posición 4 esa corresponde a la Y ¿vean? la primera que onda es la más externa y la siguiente coordenada es la coordenada interna ¿ya? entonces para todos los efectos matemáticos de buscar de insertar qué sé yo basta con que coloquen corchete y ahí ya van accediendo a lo que está más adentro más anidado ¿ya? preguntas de eso ¿cómo puedo hacer para alterar uno de esos valores? tengo creado acá esto y voy a hacer no sé lista D en la posición 2,0 perdón 2 0 toma el valor de 0 aquí estoy alterando un valor de esa lista ¿ya? ¿cuál estoy reemplazando? ¿cuál es la posición 2,0? el 7 el 7 perfecto este es el 0 el 1 el 2 y dentro del 2 la posición 0 y esa es la 7 si yo ejecuto acá veo un 0 en vez del 8 ¿ya? perfecto en espacio nuevo veo un 0 en vez del 8 ¿cómo hago para que si es 0 no imprima nada? bueno eso lo puedo hacer acá if j es distinto de 0 imprímalo caso contrario imprima un espacio aquí me está mostrando este espacio si es que correspondía a 0 y da lo mismo si el 0 venía de antes o venía después si ejecuto ahora tengo dos 0 ¿ya? porque es este if el que está decidiendo que colocar ¿ya? ¿cuántos dicen que se escucha mal? ¿cuántos se escuchan efectivamente mal? o sea lo que pasa es que no que se escuche mal o sea lo que pasa es que cuando habla de repente la terminación de las frases como que se satura mucho y se escucha súper feo por lo menos me pasa eso ¿si hablo más despacio? ¿ayuda en algo? sí podría ser a lo mejor por lo menos ese es mi caso no sé si a lo mejor el problema es otro pero por lo menos yo lo escucho así ya voy a hablar un poquito más despacio ¿ya? ¿está mejor ahí? ya bueno ¿es el if el que se encarga en este caso de decidir si coloca un número o coloca un espacio? ¿cómo hacemos? escucha feliz de ayudarlos esto tienen que hacerlo ustedes ¿cómo hago un poquito la decoración? ¿ya? yo puedo decir acá cada vez que hay una nueva fila print va a ser eso ¿qué ocurre cuando ejecuto eso? que ahora esto ya está separado ¿no? no es lo más bonito de la historia ¿cómo lo arreglamos? ¿cómo hacemos que esto quede del ancho adecuado? ¿cómo puedo hacer eso? ¿qué pasa si lo dejo de ancho 2? ¿ayuda en algo? no sé si ayuda mucho ¿pero qué pasa si dejo de ancho 2 por el largo de d sub 0? esto va a entregar la cantidad de posiciones que hay y multiplico eso por el doble guión ¿qué logro ahí? algo que automáticamente queda del largo que corresponde si esto fuera si esto fuera más largo estoy hablando de todas las pistas si eso fuera más largo esto crece automático ¿sí o no? hay altos trucos que se pueden hacer pero la idea es que se los que se les vayan ocurriendo ¿ya? ¿cómo coloco decoraciones verticales? bueno y antes de esto puedo colocar perdón más eso veamos cómo queda y no puedo sumar ¿qué estoy sumando? ah que aquí sea un str ¿ya? no puedo sumar textos con números ¿ya? escucha ¿nos quedó corto eso? bueno vean cómo se arregla de hecho quizás convendría que estas fueran signo más ahora que lo veo ¿no? y ahí ya se hace como que fuera una línea continua ¿no? hay mucho que se puede ir haciendo y eso ya tienen que imaginárselo ustedes pero aquí ya estoy leyendo de la matriz y estoy pudiendo colocarle la decoración la idea que la matriz las listas anidas las puedan crear puedan después hacer que la visualización de la tabla sea una función y después viene el juego que es pedir en qué coordenada quiero colocar un número y y que lo coloque ¿ya? y como última pregunta a los que puedan llegar ahí es definir bien que se haga la validación si ese número puede ir ahí o no ¿ya? y ahí están las reglas del sudoku de que la misma línea no pueda la misma la misma columna no pueda la misma línea no pueda y en el cuadrante quizás cuadrante es la parte más difícil de todas como para calcularlo pero al menos pueden tratar de sacar puntos viendo si el número que estoy ingresando no existe en la línea horizontal o vertical eso es bastante más simple porque al final hay que buscarlo ¿ya? eso pues no sé qué más no se me ocurre qué más ¿qué otra ayuda podrían necesitar en esto? o alguien que esté perdido en el laboratorio en alguna parte de esta ahora por supuesto que en la respuesta traten de ser un poquito más creativo y no coloquen esto mismo que acabo de hacer traten de imaginar si ustedes soluciones alternativas ¿ya? ¿ya? ¿preguntas de esto? ¿preguntas de esto? ya me siguen preguntando por dar más tiempo bueno ¿cuánto tiempo necesitan para ser realistas? yo creo que como para no poder abusar el sábado temprano en la mañana puede ser pero después sin sin quejas ¿o no? y mejor el sábado en la nochecita pues profe ya ya es como mucho ¿no? ya profe por favor ahí está ahí está la asistencia ya para que la firmen ¿ya? ¿ya? ya está hagámoslo en ¿qué Python decía? ¿o no? importo random voy a decir for coin range entonces print print not no veamos que Python defina aquí una entrega del sábado ¿ya? voy a decir print la o se entrega a las porcentaje ¿cierto? y random punto run int entre una y veinticuatro y esto se va a repetir diez veces a ver pruébamoslo oh ¿qué hice mal? vale ¿ya? esto va a ser ¿ya? necesito un voluntario voluntario voluntaria yo creo yo creo yo voy a empezar a apretar F5 ya y voy a dejar de apretar F5 el momento que me digas ya tienes que decirme ya y en ese momento apretar el último F5 bueno bueno ya yo le digo ahí sabe cuándo va a ser ya es el de más abajo ojo el de más abajo ah ya el de más abajo vale ya bueno me gusta esto ya a la hora a la frente este cabrón me la estiré fácil esto es 8pm oh ¿qué hice? ya estamos sábado o dijimos bien a las 8 ¿cuándo fue? el domingo profe ¿el domingo? ya oye pero si hay creativo entreguenme buenos resultados obvio vamos a estar van a estar todos bueno por favor sí pero muchas gracias oye para que no me hagan trampa es el sábado 25 sábado 25 a las 20 00 ¿ya? oye lleguen con buenas preguntas no sé cómo bien que no se nos haga el polo ninguna cuestión rara ya el hermano grande ninguna cuestión traten de que en verdad yo creo que fácil por lo menos deben poder sacarse un 4 de ahí se pone un poco más difícil pero por lo menos gánense el 4 o el 5 ¿ya? ¿estamos? ya ¿seguimos con objetos? sí profe ya ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? estábamos viendo coronavirus ¿ah? ¿qué pasa? ¿el coronavirus no a los alumnos? ¿a los alumnos? ¿seguimos? estábamos haciendo un programa con objetos que está súper entretenido la verdad ¿ya? ¿se acuerdan algo de esto o no? lo ordené un poquito ¿se acuerdan que teníamos personas que tenían edad antecedente que se yo y se podían enfermar y partíamos con un contagiado que se cruzaba con personas sanas o enfermas y según eso tenían probabilidades de contagio ¿se acuerdan o no? sí profe ¿ya? entonces le hice un par de cambios porque lo estuve pensando y hay cosas que pueden quedar mejor primero yo hago que todas las personas caminen ¿ya? y al caminar se van a topar con cierta cantidad de personas entre 5 y 10 personas al día ¿ya? y después decido con quién se va a topar en otro asal ¿ya? ahora si las dos personas están contagiadas no tengo para qué ver qué pasa termino el programa ahí o si los dos están sanos no contagio no contagio si los dos están sanos tampoco hago nada y me voy a un continuo para que vuelva al foro ¿ya? ahora si la persona sana se topa con una persona enferma y pasa un cierto random de probabilidad de contagio se enferma la sana y si es la persona enferma la que se topa con una persona sana es la persona sana la que se enferma ¿ya? también aplicando probabilidades ¿estamos de acuerdo? hay personas sanas y enfermas moviéndose sano con sano no se enferma enfermo con enfermo no se enferma pero sano con enfermo o enfermo con sano están las probabilidades de contagio ¿ya? el contagio lo tengo en un 10% de probabilidad de contagio ese fue el cambio que diciéramos solamente si las personas sanas se topaban con enfermo y estoy mostrando ya les saqué el input porque era muy fome y estoy contando en cuántos días ya están todos enfermos ¿ya? en 14 días hay 10.000 enfermos está toda la ciudad enferma ¿ya? y obviamente esto es al azar 12 días ¿qué sirve? ¿ya? entonces ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿cómo hacemos que las personas se puedan mejorar? o morirse y ahí tenemos que ver los antecedentes y la edad aquí ya empieza a ser importante esa parte ¿ya? habría que hacer como una una probabilidad ¿o no? sí vamos a terminar en probabilidades en alguna parte o sea probabilidades que vienen de alguna sal ¿ya? entonces aquí recorren las personas y esto es las personas caminan y se cruzan con otras ¿ya? y en este mismo ciclo yo voy a tener acá esto es ahí voy a tener ver el estado de salud ¿ya? en esta parte de acá voy a programar el cómo hago que la persona por sí sola se empiece a enfermar o quede latente o qué sé yo o si se enferma se ponga grave ¿ya? hagamos el tema del enfermo latente y el enfermo visible porque está el enfermo que está confiando está tosiendo qué sé yo y está el enfermo que pasa todo el tiempo y no y no tiene síntomas ¿ya? entonces yo voy a hacer acá contagio falso y voy a decir self. contagio igual perdón self eh latente igual falso ¿ya? aquí tengo una nueva propiedad que me va a indicar si la persona está enferma si es visible o no es visible y estos son lejos los más peligrosos ¿ya? son la gente que anda por la calle enferma y no lo sabe ¿ya? el gallo que está enfermo y no sabe anda por la calle un problema que está haciéndole mal a la sociedad pero hay gente que honestamente no sabe que está enferma igual anda por la calle ¿ya? entonces voy a hacer que cuando la persona se enferme se calcule si esa enfermedad va a ser latente o va a ser evidente y para eso la voy a hacer con un método acá dentro de la persona def enfermarse entonces lo primero que vamos a hacer acá este contagio lo vamos a mover a que llame a enfermarse ¿qué acabo de hacer acá? cambiamos la lógica para que se llame al método enfermarse ¿ya? ¿qué hace enfermarse? decir self.contagio igual true voy a decir self ¿cómo lo vamos a decir? punto latente igual ¿cómo hacemos que el latente sea al azar? ¿qué hace enfermarse? ¿ya? voy a decir random punto random voy a decir mayor a mayor a cuánto? a 0,3 ¿ya? ¿qué está ¿qué está haciendo esto? si este azar random punto random es mayor a 0,3 la persona va a estar enferma pero sin saberlo ¿ya? si es menor a 0,3 va a estar enferma y se va a detectar ¿ya? y eso nos puede ser súper útil porque quizás me convendría que la persona que se sabe que está enferma no salga a la calle y eso lo podemos poner acá ¿no? para cada persona de la lista oye si alguien es tapillo con el modelo me va diciendo yo voy a consultar si la persona está enferma y latente ¿no? entonces si la persona está enferma ni siquiera considera salir a la calle entonces le voy a decir acá vamos a decir if si a esta persona la estoy recorriendo acá punto punto latente si no está latente and y esta persona punto contagio igual true si la persona está contagiada y no es latente no la pesque y pase a la siguiente eso es lo que estoy diciendo acá voy a recorrer todas las personas pero voy a dejar de que la gente que está enferma y con síntomas salga a la calle eso va a bajarle la velocidad al modelo entonces solamente va a quedar la gente en la calle que no sabe que está enferma ¿no? ¿estamos? veamos cómo funciona aquí nos recordamos más o menos 13-14 días yo esperaría que si la gente que está con síntomas no sale a la calle esto se demorara un poco más no sé si el doble pero va a ser 3 días más 4 días más probémoslo 20 días ¿no? aquí va a ser más rápido 13 días me están siguiendo me están siguiendo ¿no? sí, profe sigue como lo mismo el primero fue como prometedor aquí también vamos a ver una buena racha de que la gente que está enferma no sale a la calle ¿no? aquí hay otra cosa aquí hay otra cosa que no hemos hecho ¿qué pasa si una persona sana va a visitar un enfermo? porque acá yo veo quienes se cruzan con quién pero en esta en este PC en esta variante de PC podría ser una persona enferma ¿no? entonces tengo que preocuparme de que si esa persona está si un sano va a visitar un enfermo mejor no vaya para allá ¿ya? entonces voy a hacer acá y y y lista de personas lista de personas en la en la persona PC punto si esa persona no está latente and lista persona PC punto contagio si eso es cierto o sea la persona está enferma y con síntomas voy a decirle pase largo ni siquiera me voy a preocupar de que un sano se tope con un enfermo conocido ¿ya? aquí me está negando aquí deberíamos tener una tasa de contagio más lenta ¿qué no pasó? ¿por qué nunca se contagió nadie más? ¿qué me explica eso? ¿por qué llega los veinticinco días y nadie se enferma hizo un cambio que si un sano se cruza con un enfermo y la persona que está enferma deje de salir a la calle pero un momento en que ahora no se enferma nadie ¿por qué? porque hay un rango ya definido así que si están todos enfermos nadie sabe contar con nadie que esté enfermo pues si están todos enfermos bueno no pues no hay nadie enfermo por lo que me dice uno hay un puro enfermo es enfermo porque se dio cuenta que está enfermo y se quedó en la casa y no contagió nadie es este enfermo el 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 cero el caso cero está contagiado y parte de esfuerzo y no no pasó por este proceso a hacer entonces tenemos que a mano bañosamente decir que LP 0 punto latente o sea este gallo no sabe que está enfermo y anda por la calle ¿ya? veamos como nos va ahora este es el caso cero ¿volvió a subir o no? ya igual sacamos de la ecuación a los que están enfermos y y saben que están enfermos estos son la gente que está en la clínica no se ¿ya? ahora hay una segunda cosa que hay que hacer que una vez que la persona se enferma empiece a correr un tiempo para que o se mejore o se muera ¿ya? entonces voy a decir self punto días de contagio también parte en cero y y eso obliga después acá que le voy a decir a esa persona p punto días contagio más igual no todos van a contagiar al tiro pero a medida que se contagian lo que yo voy a querer es que empiece a contar este tiempo ¿ya? voy a echarlo a andar ¿qué logré con eso? me vamos a mirar esta persona la primera persona estuvo 16 días deambulando ¿lo ven o no? que no tiene nada que ver con la persona 29 que llevó 16 días de contagio la 35 16 oye como tanto es lo mismo lo voy a hacer días contagio ¿qué hice? ¿por qué todos son 16? ah perdón perdón ya aquí todos están pasando por incrementar días pero esto solamente puede ocurrir si la persona está enferma entonces if p.contagio si eso es cierto incremente ¿ya? si la persona está contagiada aumenten un día más a su contador si la sana no incrementa nada eso está tomando 16 si miramos las personas perdón esta persona la persona 0 que fue la primera tiene 11 días que son los 11 días que duró el modelo ¿ya? pues si miramos la persona 36 este estuvo 6 días enfermo ¿ya? la persona 96 estuvo 3 días enfermo ¿ya? ven como se empieza cada uno a manejar por sí solo ¿lo ven o no? ya aquí como es aquí yo voy a hacer más cosas esto lo voy a tirar para afuera y lo voy a hacer p. punto punto cheque chequeo salud porque quiero colocar todas las rutinas del chequeo salud acá adentro def chequeo salud ¿qué va a hacer esto? preguntarse si está contagiado aumente los días ¿ya? pero además de eso debiéramos preocuparnos en otras cosas como ver si la persona se va a enfermar más o no y o si se va a mejorar o no ¿ya? ¿cómo hacemos eso? si hoy día tratan de imaginarse bueno tratan de que hoy día no hay tratamiento ¿se puede decir que el día que me enfermé ya está escrito mi destino? ¿se puede decir eso o no? puede que me mejore al menos Chile hoy día está como en un 98,5 que te mejoras y hay un 1,5 que te mueres si te enfermas ¿ya? ¿se puede decir que el momento que me enfermé ya tengo claro mi destino o no? o lo hacemos un poquito más al azar no sé no sé si me están siguiendo no sé si me enfermé ya lo que dice César es que supuestamente te curas pero ¿es una probabilidad que cambia día a día o no? ¿o hacemos simplemente al momento de enfermarse hacemos el juego de decidir qué le va a pasar a esta persona y eso lo hacemos según los antecedentes y la edad ¿ya? por eso voy a poner acá al momento de enfermarse vamos a definir qué le va a pasar a esta persona ¿ya? self. vamos a crear un pronóstico que va a partir vacío ¿ya? entonces self. pronóstico va a ser igual a random ¿cómo lo compensamos con los antecedentes y la edad y todo eso? ¿ya? ¿y cómo hago un buen random teniendo la edad y los antecedentes? ¿ya? ¿cómo hacemos un buen random de eso? ¿a quién se le ocurre? sería que como a mayor edad hay un hay una mayor posibilidad de de enfermarse y con los antecedentes también ¿pero qué fórmula? ¿cómo colocas esa fórmula? ¿modela ese problema? más que un problema de Python más que un problema de Python ¿cómo modelo eso? ¿cómo yo creo que lo puedo hacer simple diciendo yo puedo decir no sé si va a ser mucho pero puedo decir esto no tiene ningún sustento médico pero yo puedo decir esto es verdadero o falso los antecedentes y la edad es numérica ¿ya? entonces voy a decir antes de hacerlo vemos cómo queda pronóstico es igual al random.randint entre self.edad y 100 ya con eso la probabilidad va a partir del 25% a un 60% según la persona va a girar un azar entre la edad y 100 y mientras más edad el azar va a ser más apretado y si más apretado va a tener más probabilidades de morir ese va a ser el pronóstico ahora ¿cómo compensamos los antecedentes? ¿ya? yo voy a decir if self.antecedentes si eso es verdad al pronóstico yo lo voy a multiplicar ¿cuánto lo voy a multiplicar? ¿por un 30% más? ¿ya? por 1.3 me va a generar un azar de la edad para hasta 100 ¿ya? y y si la persona tiene antecedentes le aumentó las probabilidades de enfermarse ¿ya? y después de eso ¿ya? ¿estamos? y aquí va a llegar un número ¿ya? y que aunque tenga ese número no está garantizado que muera o no ¿ya? entonces le voy a decir y resultado igual le voy a poner yo pretendo que el pronóstico diga curarse o o morir eso es lo que pretendo hacer ¿ya? tengo ese pronóstico y el resultado es y vamos a poner vamos a poner random.com 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 si eso es si eso por 100 es mayor igual a mi pronóstico ¿ya? ese va a ser mi resultado digamos un último aleatorio para ver si se salva como da como da entre 0 y 100 entre 0 y 1 lo multiplico por 100 si eso es mayor a mi pronóstico significa que me muero ¿ya? entonces eh la selección mi random es mayor que eso mi pronóstico es muerte caso contrario ser punto pronóstico igual curarse ¿ya? ¿estamos? ¿cómo fue el modelo? saqué un azar entre la edad y 100 mientras más edad la probabilidad es más alta si tiene antecedentes aumento la probabilidad y después ejecuto la probabilidad ¿ya? y si 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 se cumple esa probabilidad se muere y si no se cumple se cubre veamos cómo nos da voy a ejecutar run int random random run int ¿ya? veamos cómo nos dio lista persona esta persona tiene el pronóstico de que se cura ¿ya? damos otra este tiene 97 años y quedó también en curarse le damos si es que curarse curarse nos quedó bien el modelo ¿no? a ver cuando termine esto quiero recorrer a ver for persona in lp print persona punto pronóstico quiero ver si las personas todas se curan o no si no hay algo que está mal en el modelo hay de todo muerte y curarse y bastante más cargado curarse que sería lo que uno no esperaría no sé si lo ven ¿ya? ¿estamos? ¿preguntas hasta ahora? ¿qué nos queda por hacer? hacer que cuando ocurra el tiempo la gente se se muera o se sale eso es lo que hay que hacer ahora ¿no? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo hacemos fallar esa cuenta en qué momento la gente tiene que morirse o sanarse? lo tenemos que armar acá chequeo salud se llama todo el tiempo ¿ya? ¿cómo sé si una persona está muerta a esta altura tengo alguna variable que me indique si está vivo o está muerta? la colocamos ¿no? self viva igual true ¿ya? ¿qué vamos a hacer acá? vamos a ir restando contagios ¿ya? entonces if self punto días contagio es igual a 14 o sea si cumplí 14 días de contagio tengo que hacer algo y ese algo es decidir si la persona se muere o no se muere ¿ya? entonces vamos a hacer acá if self punto pronóstico si ese pronóstico de esa persona era morir tengo que decir self punto viva falso ¿ya? esa persona se muere y lo que hay que hacer después es borrarlo de la lista y por otro lado si el pronóstico era curarse lo que hay que hacer ahora es dejarla sana y para eso tengo que limpiar el contagio el latente el pronóstico todo esto ya no está contagiado no es latente tiene cero días y tiene pronóstico limpio este es el chequeo de salud ¿ya? ¿estamos? acá tenemos un problema porque este web funciona mientras hayan personas mientras hayan personas enfermas personas sanas en realidad ¿ya? dejémoslo por ahora en true que se ejecute siempre ¿ya? y además tenemos que preocuparnos de si la persona está viva si no está viva no la contemplo if p.viva and not latente a not contagiada si la persona está viva perdón si no está viva no la contemplo para esto ¿ya? después acá el chequeo de salud después del chequeo de salud tengo que verificarme si esa persona sobrevivió el chequeo de salud entonces le voy a decir if p. not p.viva si no está viva ¿qué tengo que hacer? yo debiera si no está viva yo debiera sacarla de mi lista ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿cómo puedo sacar un objeto de una lista? era POP ¿no es cierto? o RIMU ya pero ojo que POP me pide una posición ¿ya? entonces para saber la posición voy a tener que llevar una cuenta acá de cual estoy usando entonces voy a decir voy a tener que llevar la cuenta pos igual cero y en cada for pos más igual uno yo necesito llevar esa cuenta de la posición dentro del for perdón entonces x ahí entonces ahora yo ya puedo borrar esa persona lista personas punto 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 no, de hecho delete lista personas posiciones con eso lo borro la lista entonces de esa lógica ya es interesante ver los contagios y también voy a colocar len de mi lista de personas aquí estos fondos son los vivos veamos si va muriendo gente en esto ya veamos veamos como nos va seis días contagios estamos mal acá esto diez mil es la cantidad de gente cuando pasan catorce días empieza a morir gente ¿qué está pasando en el modelo? ¿qué está pasando en el modelo? ¿se mantiene estable? ¿o se están muriendo todos? ¿ya nos quedan mil ochocientas personas vivas? ¿por qué se nos varia la gente? ¿por qué sigue poniéndose gente? ¿por qué se nos varia la gente? ¿por qué se nos varia la gente? por un punto extra del control ¿quién me explica qué está pasando? ¿por qué partimos con diez mil personas y se ha ido muriendo todo? ya se han muerto nueve mil ¿quién me logra explicar eso? ¿a nadie se le ocurre? ya puede haber recaídas sí, exactamente gente que estuvo sana sale a la calle y tiene probabilidad de enfermarse de nuevo y al enfermarse de nuevo tiene probabilidades de que su pronóstico sea a morir ¿ya? y acuérdense que la gente que está enferma se queda en la casa la gente que sigue contaminando el resto es la gente que tiene el virus y no lo sabe ¿ya? entonces por eso es importante hasta que se acabe el virus uno en verdad hay que cuidarse de salir a la calle esto sigue enfermándose y enfermándose y enfermándose ¿ya? control c ¿qué pasa si nos vamos a morir? veamos hay gente que se ha vuelto a enfermar efectivamente pero aparentemente hay mucha gente que ha ganado inmunidad al virus ¿ya? entonces lo que vamos a hacer ahora es definir una condición para que la persona tenga cierta probabilidad de haber ganado inmunidad de esto ¿ya? entonces la voy a poner self.inmunidad falso la gente se crea sin inmunidad ¿no es cierto? ahora cuando se enferma está todo el pronóstico que se yo pero en chequeo de salud cuando la persona se mejora vamos a crearle la inmunidad self.inmunidad va a tomar el valor de random.random si esto es mayor a 0.5 si es mayor a 0.5 inmunidad va a quedar como true con lo cual no va a volver a enfermarse ahora ¿cómo validamos que no se vuelve a enfermar? es acá el self.contagio ¿ya? voy a decir if self.inmunidad inmunidad si esto es cierto perdón si no tiene inmunidad pasa todo esto si tiene inmunidad el gallo no se va a enfermar de nuevo ¿ya? se entiende ¿no? ¿se entiende cómo se empieza todo a interrelacionar? ya cuando la persona se cura tiene probabilidades de que hay con inmunidad con lo cual no se va a volver a enfermar ¿vamos cómo nos va? mira lo que está pasando cada vez hay más gente que en gran inmunidad y menos enfermos no sé si se fijan cómo disminuyen los enfermos sin que disminuyan tanto la gente que se muere mira no hay más enfermos ¿se fijaron o no? en este punto que no hay más enfermos tengo una cierta cantidad de gente que está sana veamos acá al final puede ser que este guay sea mientras hayan enfermos ¿ya? en un contagio igual en un contagio mayor que cero ¿ya? el ciclo se va a repetir mientras hayan contagios ahora yo quiero imprimir no el pronóstico quiero imprimir quiero contar cuánta gente agarró inmunidad entonces voy a decir inmunidad igual cero para cada persona del montón voy a decir if p punto si eso es cierto inmunidad más igual print inmunidad ¿está bien esto? ¿no? y el contagio inmunidad veamos cómo nos va el primer número acuérdense es en qué día vamos a la simulación el segundo número es la cantidad de enfermos el tercer número es la cantidad de vivos ¿se fijan que los enfermos o se curen o se mueren pero tratan de crecer pero solamente se puede enojar en gente que no tenga inmunidad el segundo número son los enfermos a estas alturas todavía parece que sube pero sube y después baja mucho más ni un enfermo ¿ven? en medio año sacaron los enfermos y ahí 6.700 personas vivas o sea igual murió un 35% de la sociedad que no es poco pero quedaron 6.503 personas digamos inmunes de no toda la población hay 200 que no están inmunes ¿no? ¿se entiende? ¿no? 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 ¿preguntas de esto? probablemente por si acaso para los que estén asustados para los que todavía sobreviven acá se fueron se fueron se fue un tercio del curso yo creo que quedaron locos normalmente no hago cosas tan difíciles el tema es que al menos vean las variantes y la cantidad de cosas que se pueden hacer con objetos digamos y como los objetos se pueden relacionar con otros objetos aquí veíamos sanos que contagian enfermos o sea que se contagian porque se cruzan con enfermos sanos o sea personas con contagio que se toman con personas sanas y las contagian definimos que la persona que está enferma no salga a la calle o si está muerta tampoco salga no sé si una persona muerta puede salir a la calle pero se entiende como que tratamos de colocar varias componentes de la enfermedad y hasta cierto punto se asemeja hasta cierto punto la realidad yo creo que la tasa de inmunidad no es tan alta yo creo que es menor las personas que sobrevivían yo creo que es menor ¿ya? al final hoy día la gran la gran esperanza es el tema de obtener vacunas más que otra cosa ¿ya? así que así que eso ¿alguna pregunta? ¿estamos bien? ya pues quedemos hasta acá ya profe me llevó a dar frío me llevó a dar no porque hubo un momento donde es que yo estoy haciendo el código en el computador y me salía que todo estaba muerto pero que es que todo es grande como para amedrizar y las cosas ojo que el código está subido ¿este? está todo siempre subido en el en el drive entonces me interesa mucho más que lo puedan entender para que después jueguen cuando ya lo tengan lo bajen después de clase ¿ya? me interesa mucho más que entiendan el raciocinio que entiendan el cómo se van haciendo las cosas y todo ¿ya? así que pero nada aparentemente no se mueren todos si si no hay inmunidad y no hay remedio a la larga por la probabilidad de enfermarse todos van a a morirse hay una cosa más que no hicimos a ver ¿por qué no calculamos? calculamos el promedio de edad antes y después ¿les parece? aquí está aquí se inventa la gente aquí inventamos a los usuarios y voy a hacer la edad entonces voy a decir suma igual cero for p in lista personas ¿no es cierto? vamos a hacer suma más igual p punto edad ¿ya? y voy a decir promedio antes es igual a suma dividido en len de lista persona y cuando termina esto voy a decir promedio después print promedio antes coma promedio después ¿ya? me hago el cambio poblacional lo voy a hacer solo para que sea más rápido con 5000 personas ¿sí? 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 oh mira yo creo que esto es azar en todo caso pero el promedio antes quedó menor que el promedio después ¿sí? o sea proporcionalmente murió más gente joven que gente más edad ¿no? eso significa que en nuestro modelo quizás el tema de la edad no fue tan preponderante al menos para el pronóstico ¿ya? esta parte que hicimos acá para el pronóstico no fue tan preponderante yo creo que el pronóstico por mucho que la edad y los antecedentes siempre eran constantes en el problema el pronóstico era distinto cada vez ¿ya? pues ya pues no nos la tengo más acuérdense entregar esto el el sábado a las 8 ¿ya? ¿les parece? ya pues nos vemos nos vemos chao nos vemos nos vemos ¡Gracias!